Las polémicas declaraciones de Laila Torres dejaron con el ojo cuadrado y la boca abierta a su compañera Jacqueline Gaete, quien al parecer no tiene ni idea de las opiniones vertidas por la ex-reality. ¿Van a sacar a alguien del reality? Eso siempre pasa. ¿Es verdad que a quien van a sacar es a Laila Torres? ¿Has pasado con Laila Torres, mi querida Jacqueline? Ella se queja, ella habla que le habría hecho una broma a usted y usted se le habría ido encima. ¿Qué? Habían tenido una discusión fuerte. No te puedo creer, no. La Laila se está inventando. Pero yo creo. El invento de Laila Torres. Pues debe ser, pues. Debe ser porque no sé de qué situación. ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Son amigas? Amigas yo tengo contacto con los dedos, como compañera de trabajo sí. O sea, hay distancia con Laila Torres. Si es así, qué pena, porque de verdad no sé de qué me están dando, pero... Yo no soy para estas cosas. Yo nunca he estado... Se habría inventado Laila. Yo creo que no hay que creer. Y así, ella sí está en muchas polémicas. No puedo decir nada más. Laila Torres. Laila Torres. Laila Torres. Laila Torres.